Querida Marifer, Marifer Centeno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Gregorio, feliz de verte, feliz de escucharte. Igualmente. Y bueno, con una firma que nos va a dejar sorprendidos, te lo juro. Sí, ¿verdad? Pues una de las... de la más reciente incorporación al próximo gabinete del gobierno federal. Cuéntanos, Marifer. Mira, es un hombre... a mí lo que me sorprende es la velocidad de esta firma. Es una firma que sin duda alguna es un garabato. No sabríamos qué dice Lázaro Cárdenas, ni ningún hombre. Es un garabato. Es una persona que está acostumbrada a resolver. Es una persona que además... la letra es muy alta, por lo tanto, el mundo de las ideas va a ser muy importante para él. Es una persona que resuelve problemas sin duda alguna y a la velocidad de la luz, Gregorio. Es más, el problema no ha pasado y este señor ya lo está resolviendo. Es una persona que además es protectora. Es una persona que tiene poder de convencimiento. Que si habláramos estrictamente como si fuera de selección de personal, siendo él el jefe de oficina, pues al tener esta facilidad de convencimiento, de generar alianza, y además también de conciliar, me parece a mí importantísimo. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es una persona que se cuestiona. La firma empieza con un aboide que está partido en dos. Entonces hay un conflicto entre ser y deber ser. Hay que tomar en cuenta. Es una persona que gracias, y esto me parece muy importante, y gracias por permitirme mencionarlo. Pero el hecho que se cuestione y que exista autocrítica en él, me parece una muy buena señal. Pues lo veremos ya desempeñándose, ¿no?, como jefe de la oficina de la Presidencia de la República a partir del 1 de octubre. Querida Marifer, te mando un abrazo. Gracias por todo, Gregorio. Que estés muy bien. Nos vemos pronto. Marifer Centeno también esta tarde con nosotros. Marifer Centeno también esta tarde con nosotros.